No hay condiciones para que los niños y adolescentes regresen a clases presenciales, porque los centros educativos no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias para los estudiantes. Pese a que el gobierno anunció desde ahora el proceso de prematrículas virtuales, para las organizaciones maestrales es fundamental que las escuelas o colegios planifiquen con anticipación y analicen las medidas adicionales que ayuden a garantizar que los padres de familia, estudiantes, maestros y otro personal estén seguros cuando retornen a las aulas. En las escuelas ni siquiera tenemos lavamanos y sanitarios para que los estudiantes hagan sus necesidades y súmele además de ello que no hay agua potable. Entonces si no tenemos una cosa tan sencilla como lavarse las manos para los estudiantes va a ser muy difícil que volvamos, si no existen tres cosas fundamentales. Uno, que existe una vacuna garantizada por la comunidad científica. Número dos, que tengamos un tratamiento que realmente sea eficaz, porque hasta el momento los médicos lamentablemente no hay otra condición, están experimentando con varios medicamentos. Y la tercera condición es que tengamos todas las medidas de bioseguridad. Deben haber maestros presenciales durante las vacaciones para que los alumnos que no tuvieron acceso a sus clases en línea se nivelen y así poder cursar al siguiente año escolar. Mientras no se mejoren las condiciones de la pandemia, no se pueden retomar las clases presenciales. Un sistema educativo huérfano que no vemos nosotros aún las condiciones para que los niños puedan retornar a clases. No creo yo que los padres estén de acuerdo en mandar a sus hijos a clases si no ven las condiciones adecuadas ante esta pandemia. Frente a la posibilidad de comenzar el año escolar 2021 en medio de la pandemia, volver a las aulas sería aumentar la situación de vulnerabilidad de estudiantes, ya que ellos no toman todas las medidas de bioseguridad necesarias. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras, Iris Mendieta les informó. Tском Ál结icos Tsen mis grupos Tsențiil Aplausos Tsenis